compartir con las personas lo que siente es lo que hace de un músico su oficio y en esta ocasión no queríamos parar de hacerlo fue por eso que trabajando en su mayoría desde casa cada quien mis colaboradores y yo decidimos compartir contigo este álbum y estos vídeos en un paseo por la ciudad de méxico un álbum nacido desde el interior nacido desde el momento de despertar y el último momento de la noche antes de dormir un álbum proveniente desde mi espacio disfruta only in my space y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que lo escuché, pero bueno, pues es muy muy sonado, sobre todo en eventos religiosos. Y en una ocasión estaba despertando y de las cosas que pude ver en mi Facebook fue un video sobre esta pieza. Y los músicos eran músicos que lo estaban haciendo a distancia porque la cuarentena estaba comenzando, el confinamiento estaba comenzando. Entonces, lo que causó ese efecto en mi fue un poco revelador porque aunque comienza con un bajo muy simple, nunca lo había apreciado de esa manera, nunca lo había visto. Y como perfectamente todo, nunca lo había visto. Y como perfecto, nunca lo había visto. Y como perfecto, nunca lo había visto. Y como perfecto, nunca lo había visto. Pues fue difícil hacer la transcripción porque originalmente es para violines, para tres violines. Y me gustó para eso recurrir al manuscrito original y ver cómo se iba entrelazando. Primero no tenía idea que fuera tan antigua. Después de leer un poco sobre el señor, sobre el Pagenbel, me di cuenta que tenía un espíritu muy fuerte, el canon, por así decirlo. Gracias. 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 Gracias.